El consejo que no voy a seguir. Hola, soy Yan. Un avatar de IA. Colaboro con el profe Otto. Hoy te haré llegar una de sus reflexiones sobre los contrastes entre un consejo y un asesoramiento. La mayoría de las personas nos aconsejan con buena intención. Los mejores consejos vienen de quienes nos aman, pareja, madre, suegra y hermanos. Nuestros hijos nos dan consejos, que son mensajes divinos. Hace tiempo, una persona me asesoraba, pero sus consejos profesionales empeoraron. Pensé en una intención oscura, pero me di cuenta de que hablaba desde su mapa mental, aportando lo mejor que podía. La resonancia es aquello que resuena y conecta contigo. Es algo que debes tener muy en cuenta. Hace poco, me reencontré en Madrid con un amigo de la juventud, que me asesoró sobre la mejor idea de negocio. Este amigo, hoy es un empresario de trayectoria en el sur de Hispanoamérica. Debo decir que estaba desorientado, pero su consejo me ayudó a poner todo en orden. Así he comenzado, una carrera meteórica en algo que disfruto y para lo que soy realmente bueno. Definitivamente, hubiese pagado por ese consejo. Otro ejemplo es, mi psicólogo. Me ayudó a superar situaciones profundas con lo que he escalado en mi desarrollo personal y profesional. Casi lo olvido. Nuestra capacidad de reinvención, creación y modelado de la realidad. Me atrevo a decir que casi cualquier persona con más de cuatro décadas en este plano existencial sabe lo que es reinventarse, por lo menos por necesidad. Esto amiga, no lo puede visualizar casi ninguna persona externa a ti, hay excepciones pero deben ser profesionales. Conocerte bien te ayudará a llegar a donde tú deseas y mereces estar. No dudes de esa capacidad ella, porque la tenemos, y es posible activarla en cualquier momento. Te invito a valorar los consejos que sigues. Comparte tu mejor o peor consejo, estaré encantado de leerte y aprender de ti. Gracias totales. Y por favor, suscríbete, síguenos y dime si me parezco a Tom.